Yo soy Jesús Hernández Hernández, Multimedalista Paralímpico, Río 16, Tokio 2020. Cuento con la condición de discapacidad, de parálisis de madres básicas. Fue un apoyado con el equipamiento deportivo. Por eso quiero seguir entrenando para demostrarle a todos los límites de los jueves tú mismo. Guanajuato, grandeza de México. Gobierno del Estado. ¡Gracias!